Por tradición y confianza, los santandereanos siempre han escogido a Comidas Rápidas del Cacique como su opción a la hora de comer. Una historia detrás del nombre ha logrado posesionar a este establecimiento como el mejor del área metropolitana. Comidas Rápidas del Cacique, la historia comienza con un señor que sacó a la venta unas arepas rellenas y se hizo popular en el sector, tanto así que se hizo muy famoso y que la gente hacía cola para comprar las arepas. Entonces esto, de ver que se tenía tanta afluencia de público de gente, fue creciendo hasta llegar al momento donde estamos ahora. Ya somos un negocio posicionado más de 20 años en la venta de comida rápida porque hemos ido creciendo. Aunque las arepas en un principio fueron el producto estrella, esta pareja vio la necesidad de nutrir su carta de comida con otros productos, su increíble sabor, la calidad de los alimentos, la limpieza en sus productos y punto de venta han caracterizado este negocio atendido por sus dueños. Nosotros llegamos aproximadamente unos 4 años y le implementamos a la carta muchos más productos, viendo la necesidad que la gente nos pedía. Hay muchos, muchos, muchos platos más que implementamos. Hasta llegar a una carta muy variada, tenemos las famosas adepas rellenas, la mejor pechuga de la ciudad, las hamburguesas, tenemos perros calientes, tenemos carnes, carne oreada, carne a la brasa, las famosas picadas del cacique, son muy famosas también y reconocidas. Y los perros calientes, tenemos una variedad de salchipapas, choripapas, desgranados, patacones rellenos. Tenemos el surtido y nosotros es muy amplio. Comidas rápidas el cacique tiene prioridades a la hora de planear el servicio perfecto. Y es que la competencia es grande, pero Jaime sabe muy bien cómo marcar la diferencia. Nos caracterizamos por la calidad de los productos, prestamos un excelente servicio de domicilio a toda la ciudad, a toda el área metropolitana. Aparte de eso, la asexia con que preparamos las comidas, con los estándares de calidad que nos exige la higiene. También manejamos los horarios, tenemos un horario extendido de 5 de la tarde a 3 de la mañana, porque la mayoría cerramos a la 1 las comidas y nosotros tenemos ese horario extendido hasta las 3 para que la gente salga de la rumba y venga y disfrute la comida. Las mejores pechugas, arepas, perros, carnes y demás productos del cacique llegan a toda el área metropolitana con el fin de contagiar a los santandereanos con su exquisito sabor. Comidas rápidas el cacique lleva 20 años ubicado en la carrera novena con calle 42 esquina del barrio Alfonso López. Comidas rápidas el cacique, el sabor de una tradición.